En un ranchito en la sierra y a por Chihuahua Deseó Don Manuel y estos versos que hoy les canto Son para contarles un poquito de él La vida de un campesino que yo es muy inventado van a conocer Todo empezó con un grito que en una bestia va hacia adentro, Manuel De la raza impresionada que por todo el rancho se oyó el grito aquel La seña quedó grabada y el video del grito que los querían ver 84 ya tienen, nadie lo detiene, no hay otro como él Las pernudas son su encanto, es muy enamorado, así ha sido Manuel También es agradecido por todo el apoyo que le han dado a él Néstor Portillo es un joven de suma importancia hay que reconocer En los momentos más duros quemado el pasaba lo fue a conocer Ya se empezaría a grabarlo y a viralizarlo por todo internet En su rancho los camotes la gente seguido lo mira pasar Cargado un burro de leña y el montado a gusto en su macho alazán Y al lado de él el tacuachi que lo va escoltando su perro guardián Es humilde y muy sencillo se quita el sombrero al verte llegar Una señal de respeto, un apretón de manos te da al saludar Se le nota en la mirada yo un poco cansado de tanto afanar La vida en aquellos tiempos duros le perreaba pa' un peso ganar Y la ganancia del día pa' nada alcanzaba ni para tragar Era junto si almorzabas un huevo cocido y dos tortillas con sal Ya me voy, ya me despido escuchando el corrido ese de don Manuel Que toquen intelectuales que me lo repitan una y otra vez Que traiganse la hielera de esta peña y un bote que ya me lo sé Que traiganse la hielera de esta peña y un bote que ya me lo sé Que traiganse la hielera de esta peña y un bote que ya me lo sé